A partir del 2009 empezamos con un programa de humor político, que es Más Vale Tarde. Dentro de eso había 7, 8 sketchs que íbamos rotando, y uno de ellos, a través de la red y de todo lo que es la nueva ley de rodifusión, todo lo que se está discutiendo en el país, creo que pegó más que otros porque toca esos temas sensibles. La ausencia de humor político en Buenos Aires creo que hizo que también la capital federal, que suele mirarse permanentemente a sí misma, nos haya dado un lugar. La verdad que así nació Terminanzi, que después creció, tiene otros personajes, Peronacci y Radichetta, Los Patovica, una cantidad de sketchs que tiene el programa y que van tocando algunos de los temas sensibles de la sociedad. Una de las cosas que hemos cambiado es que nosotros metíamos muchas cosas de nuestra localidad, de Córdoba, y hoy hay que pensarlo a nivel nacional porque si no la gente no lo entiende, cuando lo ve en YouTube no lo entiende, cuando lo hacemos con Víctor Hugo en bajada de línea, bueno, tenemos que cuidar, no mencionar personajes por ahí muy locales, porque eso tiene una masividad que lógicamente no se entiende cuando esto se propaga a Mendoza, a San Juan, a Mar del Plata, a Capital, bueno. Entonces, bueno, eso sí se ha repensado, pero digamos, la esencia de lo que nosotros hacemos, que es humor político, bueno, es lo mismo. Aparecen muchos desafíos. El primero es no venirse a Buenos Aires, ese es el desafío, porque esa es la más fácil, es la que ha elegido todo el mundo, y a nosotros nos llena de orgullo que muchos medios nos hayan hecho llegar propuestas para venirnos a Buenos Aires. Lo que pasa es que nosotros decimos, bueno, la gracia es hacerlo desde Córdoba. Creemos que un país federal es cuando un enólogo o alguien que sabe de vino puede hablar desde Mendoza. Creemos que el sur argentino tiene un montón de especialistas en distintos temas, y bueno, parece que el humor tiene que tener que ver con algo de los cordobeses, que hemos aportado mucho a eso a nivel nacional, con muchos humoristas, y nos llena de orgullo las propuestas, pero creemos que tenemos que seguir desde... Construir un país federal no es una cosa sencilla, y no se hace de un día para el otro cuando durante muchos años todo se produjo en la capital federal. Más allá de los personajes que nosotros hacemos, el desafío es tratar de competir con todo el país, y creo que nosotros podemos dar una lectura que muchas veces no se tiene en Buenos Aires, son otros los ritmos, otros los tiempos, y me parece que es interesante que Buenos Aires empiece a abrirse, la capital federal empiece a abrirse estos productos, nosotros lo vivimos con mucho orgullo, y la verdad que, bueno, muy contentos, ¿no?